De piedra nos hemos queda cuando hemos descubierto las cifras que mueve la princesa Leonor, y es que a sus 15 años, la hija de los reyes Felipe y Leticia se ha convertido en una auténtica sensación. Todos los pasos que da, los looks que escogen cada aparición pública, y sus contadas intervenciones, son analizadas con lujo de detalle. Y, a eso se suma el gran protagonismo que adquiere y que logra opacar incluso a su madre. Puede que se hable mucho de Leonor, e incluso creamos conocer ciertas facetas de su personalidad adolescente o algunos de sus gustos. Sin embargo, quizás haya un lado muy desconocido de la princesa de Asturias que consigas o, por ejemplo, sabías que es youtuber. Si tal cual de es, la primogénita de los reyes Felipe y Leticia, al igual que muchos jóvenes de su edad, ha logrado cumplir un sueño muy actual y bastante popular, cae el de arrasar con sus vídeos en la famosa plataforma. ¿Y cómo? Pues gracias a la cuenta de YouTube que tiene La Casa Real, y en la cual los vídeos que protagoniza a Leonor se han vuelto virales, llegando a contar con millones de visualizaciones. Nos referimos a aquellos en los que la joven princesa sale hablando o pronunciando un discurso, como ocurrió el año pasado en los premios Princesa de Girona. ¿Y cuál es el secreto de su éxito? Pues el interés que despierta a Leonor en todos los sentidos, ya que si comparamos sus cifras con las de otros vídeos, puede que una de las cosas que más interés despierte, sea el dinero que gana Leonor siendo tan solo una niña de 15 años. Tanto es así, que lleva tiempo especulándose sobre el asunto. Y es que se llegó a afirmar cuando apenas tenía 12 años que contaba con un sueldo 146.376 euros. Una cifra desorbitante que ha resultado ser falsa. Y es que Leonor, al igual que su hermana Sofía, no cuenta más que con una paga de sus padres como muchas niñas de su edad. Según ha asegurado Pilar Eire, la cifra exacta que reciben las hijas de los reyes es de 30 euros semanales, ni más ni menos. ¿Decepcionados? Lo cierto es que las cosas en las que invierten ese dinero tampoco son nada del otro mundo, ya que ambas prefieren o bien ahorrarlo o invertirlo en hacer compras por Internet. Sobre todo, regalos para su familia y para las fiestas de cumpleaños a las que acuden. Sin embargo, lo cierto es que el bulo en torno a ese exorbitado sueldo hizo estallar las redes en su momento. ¿Cuántos críos comerían con el sueldo de Leonor? Ella es símbolo de algo desajustado. Mi sobrino, con la mitad de edad, habla mejor. El sueldo de Leonor